Bien, mientras vamos aguardando que comiencen a ingresar nuestros seguidores, nos encontramos en la oficina de PAMI Sunchales, justamente vemos de fondo a Jorgelina Casineri, quien es la directora de PAMI Provincial de la provincia de Santa Fe, también está Fernando Cataño, quien es el jefe de la oficina Sunchales. Vamos a comenzar primero con Jorgelina, que nos está visitando en Sunchales. Buenos días, Jorgelina, contanos a qué se debe tu visita aquí en la ciudad. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la visita tiene que ver un poco con recorrer el territorio, acompañar a Fernando Cataño, que es la designación que hay como jefe del CAP de Sunchales de PAMI. Conocer un poquito la realidad, si bien uno ya la conoce, porque yo vengo de una gestión de 12 años como jefa de agencia en Rafaela, así que uno conoce Sunchales. Y en segundo término tenía que ver con esta preocupación que me manifestaba Fernando, que tenía que ver con la decisión de Clínica Atilra de discontinuar los servicios de PAMI a partir del primero de septiembre. La Clínica Atilra tomó la decisión de renunciar a PAMI a partir de septiembre, y bueno, y esto nos ha movilizado a todos, Fernando se preocupó muchísimo, y creíamos también que por una cuestión social y de compromiso social que tenemos con los adultos mayores, PAMI y el Estado tenían que estar presentes en dar una respuesta a esto. Así que bueno, estuvimos trabajando durante una semana para ver cómo íbamos a resolver esta situación, conversando con el otro efector privado que había en la ciudad, que es Clínica Sunchales, y bueno, y llegando de alguna manera a un acuerdo grato que tiene que ver con la aceptación de Clínica Sunchales de los afiliados, porque consideran que tienen que darle respuesta a las ciudades Sunchales. Los afiliados pertenecen a esta ciudad, y ellos son el único efector que queda en esta ciudad prestador de PAMI. Por ende, ellos toman la decisión de aceptar estas cápitas, y bueno, y lo que vinimos a hacer fue fundamentalmente una conversación de acordar ciertas cuestiones lógicas que necesita Fernando para su gestión, cuestiones que íbamos a plantear nosotros desde la dirección de PAMI, y escuchar a Clínica Sunchales en los requerimientos que ellos necesitan para poder llevar adelante la atención de estos 2.200 afiliados. Perfecto. Fernando, estos 2.200 afiliados, que son por supuesto que pertenecen a la agencia Sunchales y a la zona de cobertura, entonces a partir del próximo mes, bueno, el prestador de ellos va a ser Clínica Sunchales. Exactamente, así es, como lo ha dicho Jorge Lino, a partir del 1 de septiembre, el efector digamos que queda aquí en Sunchales, realizando las prestaciones médicas de PAMI, es precisamente Clínica Sunchales. El afiliado es importante remarcar que el afiliado no necesita hacer ningún trámite en la agencia, este es un pase automático que nosotros hacemos, con lo cual es importante que sepan que a partir del 1 de septiembre, como habitualmente lo hacen, tienen que ir a su médico de cabecera, que se mantienen los médicos de cabecera que tenían hasta el momento, y simplemente cambia el efector de salud para las atenciones médicas de especialidades o prestaciones específicas. Perfecto, otra de las preguntas que nos hacían es, Jorge Lina, sobre aquellos afiliados que llegan a Sunchales, eran atendidos en Clínica Atilrao y que provenían, por ejemplo, puntualmente porque hay consultas de la localidad de San Cristóbal, por ejemplo. Bien, el tema es, localidad de San Cristóbal, nosotros estamos trabajando en un reordenamiento del territorio y en cuestiones que tenía que ver, cuando uno toma esta gestión se da cuenta que no se hizo pie en el territorio, no se conocía el territorio y ese afiliado que tenía, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, el de San Cristóbal tenía ciertas prestaciones en Sunchales, ciertas prestaciones en Rafaela en un sanatorio y otras prestaciones en otro sanatorio. A veces le tocaba que se internaba ese paciente y tenía la terapia, se internaba en Sunchales, la terapia en sanatorio Gnosti, el ecodopler en sanatorio Moreno y no podíamos permitir que un afiliado, un adulto mayor, exactamente, y la familia que es la que es responsable, estuviera yendo y viniendo. Esto considera, apenas ingresamos dijimos, esto no puede ser así y esto había que modificarlo. Así que San Cristóbal fue uno de los desafíos iniciales de la gestión, corregir esta situación para esos pacientes. ¿Cómo se corrigió? Como consecuencia de esto que tenía que ver con Clínica Tilra, este movimiento de pacientes que se iba a hacer, Clínica Sunchales absorbe estos pacientes de Clínica Tilra y todos los pacientes de San Cristóbal a partir del 1 de septiembre van a ir a Rafaela. Nosotros vamos a estar acercándonos la semana que viene o la otra a San Cristóbal para hacer lo mismo, para conversar con la gente, para manifestarles cuál fue la decisión y el porqué de esa decisión. Pensando en ellos, en la salud de ellos, lo que queríamos era que un paciente ingresara a un efector, a un sanatorio para que la gente entienda y todas sus prestaciones transcurran dentro de ese sanatorio, que no tenga que salir de allí, que tenga su ecodopler, su internación, su terapia, la cirugía, lo que demande. Eso es lo que vamos a hacer con los pacientes de San Cristóbal. Que hoy no estaba ocurriendo eso y lo que queríamos era evitar el ida y vuelta de un paciente. Así que bueno, es acercarnos, lo pensábamos hacer la semana que viene o la otra, pero porque me gusta comunicarlo, escuchar a la gente, que pregunten qué dudas tienen. Lo que queríamos era siempre pensando en ellos y en lo conveniente para el adulto. Fernando, ¿pudiste hablar con los directivos de clínica Asunchal? Les digo, me imagino que ahora va a haber más adulto mayor que va a llegar a la clínica, va a haber nuevos médicos o no. Bueno, me dirán, ¿no? Bueno, sí. Precisamente hoy, además de la visita, digamos, formal de nuestra directora aquí al territorio, hemos tenido una agenda quizás muy ajustada, digamos, también tratando de resolver operativamente este tema. Hemos tenido una reunión precisamente con las autoridades, el director médico de la clínica Asunchal, donde la verdad, con mucha complacencia digo que hemos podido llegar a un acuerdo muy rápidamente. Encontramos muy buena predisposición de parte de ellos, poniendo todo su staff médico y toda su infraestructura a disposición del afiliado de PAMI y con la satisfacción también de haber podido cerrar, si se quiere, el acuerdo con los médicos de cabecera que estaban prestando, digamos, sus servicios en la clínica Tilra. Por lo tanto, lo que el afiliado tiene que saber es que su médico de cabecera, en caso de que hubiera correspondido, digamos, a 10 de septiembre, el médico de cabecera permanece en PAMI trabajando, con la diferencia de que va a estar derivando a la clínica Asunchal. Me parece que eso sí ha sido una situación que a mí me ha permitido desde la agencia descomprimir un poco esa situación de angustia, de inquietud que tenía el afiliado a la hora de decir, bueno, tengo un cambio en lo que tiene que ver con la prestación de salud. Bueno, la tranquilidad de que el médico de cabecera, aquella persona que tiene el contacto directo con el afiliado, el contacto más estrecho, permanece trabajando con nosotros con PAMI. Bueno, perfecto. Para cerrar, entonces, le voy a pedir a Jorgelina las últimas palabras, como para redondear esta nota, qué impresión se lleva de Sunchales y, por supuesto, que desde PAMI se sigue cuidando al adulto mayor, me imagino, en esta etapa de pandemia, teniendo en cuenta que ellos son, bueno, justamente un extracto de nuestra sociedad con mayor vulnerabilidad ante la pandemia, ¿no? Sí, la idea es transmitir la tranquilidad a los adultos mayores, tranquilidad a los afiliados de PAMI y de Sunchales, porque, bueno, tienen primero un gestor que es Fernando Cataño, que todos los días se comunica telefónicamente para todas las inquietudes que él tiene. Así que, bueno, es el primer punto de contacto que tienen con PAMI. La verdad que estamos muy gratificados de tenerlo a él como gestor de PAMI acá. Y la verdad que también transmitirles tranquilidad que vamos a estar muy atentos a las situaciones que sucedan y que la gente entienda que acá todos pusimos predisposición para resolvérselo a ellos, pensando en nuestros adultos mayores. Y rescatar también la actitud de los médicos de cabecera, que ellos lo que manifestaron fue, nosotros la prioridad nuestra son nuestros afiliados y los afiliados a PAMI. Así que nos ponemos entera a disposición en qué podemos colaborar. Así que una clínica con predisposición, un médico de cabecera con predisposición, una agencia a puertas abiertas de 7 a 15 con la imagen de Fernando y el personal que lo acompaña, un asistente social. La verdad que creemos que la población de Sunchales tiene ahora que acompañarlos a ellos para que piensen en la gestión de su salud. Perfecto. Fernando, como responsable de la oficina Sunchales, te pido que cierres la nota también. Bueno, agradecerles como siempre la posibilidad que nos dan de difundir precisamente todas estas noticias. Para nosotros es muy importante que llegue a la gente, a la mayor cantidad de gente y que a la gente le quede claro cómo es la situación, cómo se originó esta problemática. Y por supuesto, como decía Jorge Lina, replicar nuevamente nuestra predisposición total y absoluta de todo el personal de PAMI de atender estas inquietudes. Nosotros vamos a estar absolutamente a disposición como para poder ir resolviendo también en esta transición todas las cuestiones que puedan surgir. Y por supuesto que a partir de, abogando, que a partir del 1 de septiembre, bueno, tengamos una situación nueva, pero que sea obviamente mejorable, digamos, para superadora para los afiliados. Repetir, como siempre, que además de las líneas telefónicas fijas, tenemos un WhatsApp de contacto que es el 418675, el WhatsApp de nuestra agencia, donde los afiliados pueden manifestar todas sus inquietudes, sus preguntas y también todas las gestiones para que se queden en casa y se cuiden.